Buenos días hermanos, seguimos con la lectura de la instrucción de Dios en un año. Estamos en la semana 17 que hemos llamado Getro y vamos a leer el día número 6. Desde Éxodo 19.20 hasta Éxodo 20.14 Y descendió el Señor sobre el monte Sinaí y sobre la cumbre del monte. Y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque caerá multitud de ellos, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, para que el Señor no haga en ellos estrago. Moisés dijo al Señor, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santificalo. Y el Señor le dijo, ve, desciende y subirás tú, y harón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir al Señor, no sea que hagan ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio. Amén, hermanos. Dios los bendiga.